Antes que nada, quería sumarme al deseo de todos los integrantes de Carta del pronto restablecimiento de Horacio. Pero bueno, quería hacer dos comentarios, digamos, respecto de la intervención de Eduardo que, bueno, la primera de alguna manera anecdótica en función de la consideración que hizo respecto de las dos caras del Estado y la intervención de Axel Kicillof en el foro que decididamente pareció su lanzamiento como candidato y en el cual lo que rescató fue la caracterización de haber logrado un Estado rebelde. Un rebelde respecto de esa cara del Estado que Eduardo mostró como, el que vemos como enemigo, digamos. O sea, desde ese punto de vista me pareció excelente eso. Lo otro es, digamos, el centro de la mayoría de mis intervenciones aquí tuvo que ver con la política de derechos humanos que es política de Estado de este proyecto político y que en su momento la Corte Suprema convalidó como tal y que en sus últimas intervenciones el tema de Malvinas, digamos, parece la marcha atrás y que buena parte de los fallos en juicios que tienen que ver con esto, parecen estar torciendo lo que venía siendo una clara política tiene que ver con esto que yo siempre mencioné que el foco de la resistencia del Estado contra este proyecto político tiene que ver justamente con la política de derechos humanos porque revertir esa política tiene que ver con lograr su impunidad y no solo eso sino con lograr de esa manera facilitar el tener descendencia porque el tener impunidad les facilita a ellos el lograr que generaciones jóvenes de su estirpe y que tomen esa bandera, digamos, neoliberal y demás, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, diciendo que este espacio pone un énfasis especial en el uso de la palabra y los términos, creo que tenemos que dejar de caracterizar a la parte civil, a la responsabilidad desde el Estado y la parte civil como cómplices. Los cómplices fueron los militares, la capa civil fueron los que la organizaron, fueron los responsables primarios, no son cómplices, son los responsables primarios y por eso les duele tanto que la política de derechos humanos en su expresión de justicia avance sobre ellos y eso es lo que quieren terminar y por eso en esta percepción, especie de deseo que tienen de fin de ciclo están empezando a torcer algunos de esos fallos. Por eso es que tenemos que hacer mucha fuerza porque eso no continúe en ese sentido y por reforzar el que esos, no cómplices, sino que esos organizadores primarios, responsables primarios, paguen ante la justicia lo que les corresponde. Simplemente eso quería para no dejar pasar. Gracias. 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 Gracias.